Los saludos del Campus Florida Blanca, lugar donde se llevó a cabo la conferencia Entrenamiento de la Fuerza en el Ciclismo de Ruta, a cargo del invitado especial Raúl Guerra. Veamos. El ciclismo de ruta es uno de los deportes insignia del país, con grandes figuras como Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, entre otros, que dejan en alto el nombre de Colombia a nivel mundial. Sin embargo, se evidencian muy pocos trabajos de investigación referentes a la preparación de estos deportistas élite que se hayan realizado en el país. Ante esta necesidad, Raúl Guerra inicia una investigación para su tesis doctoral, aplicada en ciclistas de Santander, y hoy trae ante la comunidad tomasina los detalles más relevantes de su estudio con el fin de fortalecer y ampliar el conocimiento de los estudiantes en diferentes áreas temáticas y motivarlos a ampliar así su visión de la actividad física y el deporte. Esta es una actividad de extensión de cátedra organizada por el área físico-deportiva. El objetivo de esta actividad es ampliar el conocimiento de los estudiantes en un deporte que se volvió tendencia a nivel nacional, en el campo profesional por los nuevos logros de nuestros escarabajos en Europa y en Sudamérica, y a nivel local porque el ciclo montañismo se está convirtiendo en una tendencia de práctica de ejercicio físico para la salud. Por lo tanto, es importante tratar de despertar el interés en todos estos jóvenes que se están preparando, de tener una visión holística de lo que es el deporte, y esto les puede ayudar para visualizar cómo se puede descomponer un deporte de su caracterización, para desde ahí empezar a diseñar programas de trabajo y llegar a rendimiento.